¡Suscríbete al canal! 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 Me está encerrando el paso. Lo que pasa es que quiero asegurarme el gol con Matsuyama, pero está bien, bien, bien metido. Y encima me están marcando estos dos. Listo. Yo no sé cómo se puede atravesar un jugador ahí. Si es que estoy pegadito. Es como si dieras un toque a tu compañero que está ahí al costado, pero alguien se atraviesa. Vamos a mandar un pase. Este partido no es tan fácil como los anteriores. Este sí está un poquito... Le han subido el nivel. Nuevamente vamos a meterlo con Wakashimazu. Acá está Wakashimazu. No crean que es fácil, ¿eh? Necesitamos que Soda y Yito cumplan su papel a la perfección contra Chava. Porque si no, está difícil. Justo antes agarré al once y lo retrocedí un poco. Espero que no sea el que se atraviese. Bien, genial. Le recuperamos el balón. Y aquí aseguramos ya con la goleada. A este señor me lo utilizan para hacer subir a todos. Para nada más. No lo utilizan para otra cosa. Ahí lo pasamos un poquitito, nomás a... O Chado y darme el pase. No es que o Chado se la vaya a cortar, pero... Más vale asegurar, ¿no? Más vale estar seguros. Como Argentina incluso hay que hacer más todavía... Porque ahí sí te pueden bloquear los pases. Ahí sí hay que hacer bien, pero bien, 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 bien. Bien, 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 bien para asegurarte todo. Hay que ir bien a la segura. Baja, se la damos a Anita. Vamos boleando. Pero igual... No se confíen, chicos. Este partido no es como los anteriores que vamos a ganar. 10 a 0, 11 a 0. Ya me conformo con un 6 a 1. 7 a 1, 7 a 2. Y menciono 2 porque... No es fácil. Jito y Suada son los que tienen que hacer ese trabajo. Jito no está de buenas, pero... Les digo que sí se la puede quitar Jito. Espero no dispare. Si no se viene 3 a 1. Ya, ya no ganaron ya. A veces se le cuela agua a Kashimazo. Más bien es raro que lo ataje. Si lo ataje, es un poco suerte, pero casi siempre se le pasa. Bien. Le dije, la bota con dificultad. Vamos a comer. Vamos. La bota con dificultad. Vamos. Ya. Vamos. Vamos. i tampoco Aboban. Acá está Aboban. Aboban. Un agallito acá. No se llama acá. La misa tiro vamos a poner acá igual. Eso va acá. Disparó. Y cuidado que también se le puede colar esa. Se le puede colar ese tiro también. La voy a botar. A la de Dios. A la de Dios. A la de Dios. A la de Dios. Pero si tengo jugadores arriba. Uy, la he mandado hasta dos cuadras también. A la de Dios. A la de Dios. Ojo. Puede pasar cualquier cosa. Bien. El judo de Fengs. No te pases. No te pases. ¿Cuántos corners van a haber así? Porque vamos a poner aquí. No te pases. No te pases. No te pases. No te pases. ¡Gracias! No quiero desgastar a mi portero, pues. Me rebota a mi, me rebota a mi. ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Qué árbitro mal ladrón! ¡Guau! ¡Subasa! ¡Subasa Kun! La estrella Suba Sosora se ha derrumbado en este partido por desgaste físico. Aparentemente, ya venía arrastrando un cansancio ya hace bastante tiempo. Bueno, chicos, ahora... Seguimos igual hasta que pueda meter a Hyuga, pero no sé por quién meterlo. ¡Ah! Esta es a Wai. Ya queda aquí en Pongo. ¡Listo! Eso vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la situación de Subasa ahora? Sí, dice, hi, ahora es arriba, pero ahí hay otra cosa. Le hemos puesto una cápsula de oxígeno por motivos de seguridad. Y acá aducen el desgaste físico por la liga española. Estoy seguro que el cuerpo de Subasa se ha llenado de mucho cansancio durante un año luchando en la liga española. Y se ha entrenado bastante para tener el mejor físico y bueno, dice, hi, entiendo. Bien. 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 Ahora creo que entra Hyuga con esto. Kojiro. Entra ahora. Apresúrate. Alístate pronto. Que te voy a necesitar. Ahora. Bueno metemos. Sacamos a Zawada. Y a Zawada la ponemos acá a Hyuga. Y a Zawada la ponemos acá a Hyuga. Y a Zawada la ponemos acá a Hyuga. Voy a avanzar un poquito. No me puedo confiar en las defensas. Así que vamos a avanzar un poquito. Ya está. Metemos el Rayyu. Corre de relámpago. Rayyu Shuto. Es momento de meter ahora sí a los Tachis. Vamos a hacer un Tachis. Acá me damos otro Tachis. Y un Tachis va para acá. Y un Tachis va para acá. Vamos a hacer un Tachis. Vamos a hacer un Tachis. Y un Tachis. Vamos a hacer un Tachis. si viene la contra si viene la contra ¡Gracias! 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 Misaki no le va a ganar, pero igual quise... Sí, ya sabía, eh Mía 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 ¡Mamagito! 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 ¿Vieron? ¿La estrategia? Foda. ¡Mamagito! 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 Y espero que esta vez se la quité. ¡Mamagito! Vamos a subir a todos y... ¡Ah! Yo me había emocionado Se la quitaba, la recuperaba Avalancha Super pase Skylab Hurricane 8 a 0 Pero ya no creo Másito de difícil No creo que Matsuyama gane Pero igual nada nos cuesta ¿Penal? No, ya acabó el partido Acabó el partido, señores ¿Cómo está el estado físico de Subasa? A este ritmo Quizás tengamos que Tengamos que jugar sin Subasa La liga Lo que queda del grupo La liga de grupo, dicen Group League La fase de grupos Nosotros estamos preparados En la clasificatoria de Asia Jugamos sin Subasa 5 Giro y sin Aoi Todo va a salir bien Nosotros vamos a clasificar En la fase de grupos Incluso sin Subasa Este equipo está preparado Este equipo tiene la fuerza Para sobrevivir en la fase de grupos Sin Subasa Bueno Bueno Eso es todo Estoy de acuerdo Hagamos De nuestro equipo Que está lleno de De valor Y Aseguramos de hacerlo lo mejor Desde ahora En este torneo Hasta llegar a la final ¿Qué pasa con ustedes? Misaki, Hyuga Ustedes son increíbles Tadai, Mamina Acaba de llegar Chicos Subasa Lo siento Pero No tengo tiempo Para relajarme En la fase de grupos Me lo he tomado Con calma Me gustaría Tomarlo con calma Pero ahora No puedo esperar Para seguir jugando Al fútbol Listo Listo chicos Quedar contra Argentina Y nos quedamos Aquí Ha sido un partido Difícil Complicado De los países Hasta ahorita Pero hemos logrado Igual Sacarlo adelante Con la estrategia Lo que pasa Que yo no puedo Meter a los Tachibana Al inicio Porque los Tachibanas Si tú juegas Si tú pones a los Tachibana En el primer tiempo El juego se te bujea En el segundo Entonces Hay que Tener en cuenta eso Y bueno Este Anotar pues Wakashimazu Con Chalaka Nita con su volea Hyuga Hyuga con su Raiyu Y finalmente Pues este Los Tachibanas Que en el segundo tiempo Ya los podemos usar Entonces con eso Ya podemos ganar fácilmente Igualito Ya no es tan fácil Como antes Porque O Chado Ahora tiene ese dribbling Que te saca volando Antes yo le quitaba El balón a cada rato Con Soda Con Chito Y de ahí Pum Remataba Y por eso que Le llegué a ganar Hasta 9 a 0 9 a 1 Una vez le gané 10 a 0 También En Youtube Está un 9 a 1 Pero ahora ya Como te saca volando Es más complicado Ahora pues Nos toca ya Contra Argentina Ya la vamos a jugar La próxima vez Es un poco complicado También Pero tiene su truco Y ahí los Tachis Son muy importantes En ataque Los Tachibanas Son para atacar No para defender Primero mete sus goles Con los Tachis Al menos Tienen para hacer 2 Con cada uno Y luego de eso Ya lo ponen a defender Y cuando ya no tienen nada O sea al menos Una Una quitada Cada uno van a tener Y luego de eso Ya lo sacas Y pones ya A otros jugadores Pero Mientras tanto Aquí estamos Contra Argentina Y Los jugamos A la próxima Listo chicos Cuídense Un abrazo Y despido City por su casa Y nos vemos Hasta luego chicos No se olviden Dejar su like Comentario Suscríbanse Y este Ya saben que siempre Vamos a estar subiendo Videos Cuando ya salgan Novedades Bye Bye